¿Cierto? Y empezamos nosotros a saber que en Isaías 53, versículo 4, 5, ¿cierto? Nos habla de que por su llaga nosotros hemos sido curados. O sea, habla de un evento que ya tomó lugar. Hace dos mil, más de dos mil años, Jesucristo murió por nosotros, murió por tu enfermedad, crucificó la enfermedad en la cruz, ¿cierto? Y yo creo que ¿cuántos tienen aquí testimonios de sanidades que el Señor ha hecho en su vida? ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted tiene un testimonio de sanidad, es que Dios a través de ti, y a través del suceso de dicha enfermedad, ha glorificado su nombre. En otras palabras, usted cuando da testimonio y dice, hermano, yo tengo un testimonio, tenía cáncer, y el Señor, oído, Rafa, su nombre, se reveló a mi vida, tomó lugar, mi sanidad. Entonces, usted es un Rafa de Dios, un Rafa, un Rafa. Él ha venido a restaurar sus nombres, sus nombres, sobre nosotros. O sea, usted da testimonio de eso, y de ese cuenta que usted puede ver toda la palabra, nombre en la Biblia, y usted puede hacer cuenta que no se trata de nosotros, sino de Él. Que Él quiere ser glorificado de nosotros. Por eso en Efecios capítulo 1, me dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí ven? O sea, por eso es que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nuestra gloria, es la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amenazas? Y así, ¿cierto? Cuando usted experimenta un milagro financiero, ¿cierto? Usted puede ver cómo Dios te prospera, te multiplica las bendiciones financieras, ¿cierto? Es cuando usted empieza, o es porque usted ha estado viviendo su nombre, que es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. ¿Sí ven? Usted puede dar testimonio de Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. ¿Sí ven? Esto es lo que el Señor ha estado pretendiendo hacer con nosotros. Deseen cuenta que en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, ellos paulatinamente tuvieron una revelación progresiva de los nombres de Dios. A Abraham se le revela como el Todopoderoso. Ahora, antes de revelarse como el Todopoderoso, se le revela como el Adonai, el Señor. Y ese nombre tiene, uf, ese nombre, cuando uno dice, yo te hago el Señor de mi vida y el Señor de mi corazón, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Cuando uno empieza a mirar el significado de lo que es Adonai, oído, significa, oído, que usted se ha convertido en siervo y él en su amo. Y el siervo está para hacer todo lo que su amo diga que debe hacer. Amén. Y hoy encontramos una parranda de desobedientes en el cuerpo de Cristo. Ah, ¿sí o no? Una parranda de desobedientes. Y el pastor tiene que doblegar rodillas y Señor, ¿cuánto será que van a entender la obediencia? ¿Cierto? Y usted le ha hecho el Señor de su vida y el Señor de su corazón. No entiendes el concepto de lo que es Adonai. ¿Ah? Bien. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y de alguna forma yo quiero decirles que se empieza a constituir en tu vida, ¿cierto? En el área en que le he revelado su nombre, o sea, una torre. Cuando dice torre fuerte, ¿cierto? Aquí el salmista está, el proverbista Salomón está tratando, oído, de interpretar lo que en este tiempo, ¿cierto? Cuando se construían las murales, estas eran sostenidas por torres, por columnas que terminaban en una torre. Y casi siempre los atalayas estaban en ese lugar. Casi siempre los que los vigías, los que vigilaban en la noche, en la mañana, se encontraban en dicha torre. Y cuando estas torres eran atacadas por ejércitos enemigos, usualmente podían tumbar el muro, pero las torres no. ¿Ah? Hoy tenemos las murallas de China. La muralla china. Dese cuenta cuántos miles de años esas murallas están ahí. Y dese cuenta que tienen torres o columnas. Y están allí, sosteniendo esa gran, esa gran, o sea, ese gran muro. Dese cuenta, el Señor está diciendo que nosotros, sus nombres, lo debemos levantar como una torre fuerte en nuestra vida. ¿Cierto? Que cuando venga una circunstancia adversa, ¿Cierto? Que cuando venga algo que quiera otra vez afligir su cuerpo, ¿Cierto? Tratando de inyectar la enfermedad. Oído que cuando el enemigo quiere golpearte con alguna dolencia, usted pueda mirar a esa torre y decir, torre fuerte, es el nombre del Señor. A él correrá el gusto y será levantado. Usted puede decir, Jehová Rafa, eres mi sanador. ¡Aleluya! ¡Él es mi sanador! ¿Amen? Y serás levantado. Serás levantado. La vida con Dios se trata de que su nombre sea restaurado en nosotros. Eso es lo que se trata. Él quiere revelar, por eso es que arranqué con Jeremías, porque en esto es que el Señor dice que nosotros debemos alabarnos, en que lo conocemos, ¿Cierto? Y lo entendemos. En la medida que usted conoce más a una persona, más quiere relacionarse con esa persona. Más sabe que le gusta, más sabe que no le gusta, más sabe que quiere, más sabe que no quiere. ¿Cierto? Es en esa relación que Dios nos ha llamado, ¿Cierto? A que nosotros permanezcamos. Adán y Eva tenían comunión íntima con Dios, que fue roja cuando ellos quebrantaron la palabra. Y por eso Jesucristo, el postre de Adán, vino otra vez a reconciliarnos con el Padre y a restablecer la comunión y relación con Él. Pero quiero decirle que muy poco pueblo realmente lo conoce, como debería conocerlo. Dice acá, ¿Cierto? Tengo, somos sus hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Oren, como hijos llevamos su nombre. Y quiero decirle que cuando usted lleva el nombre del Señor, ese nombre lleva gloria. Ese nombre lleva gloria. Por eso allá en Hebreos, cierto capítulo 13, versículo 15, está diciendo fruto de labios que confiesan su nombre. Eso me está diciendo a mí muchísimo. ¿Qué cree usted? Eso está diciéndome algo. Y usted va a darse cuenta que es lo que se ve o que es lo que dice el Señor. Nos pidan a nosotros y la gente invoca su nombre. Es la intención divina. ¿Cierto? Que la gente que te mire a ti diga, ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. Por todo lo que mis ojos están viendo y están pasando en tu vida. Yo le pregunto hoy, ¿Qué nombre del Señor tú portas hoy? Olvídese de su nombre, Ruperto, Clelopodia, Cecia, Pelina, Queren, Japón. Olvídese de su nombre. ¿Qué nombre de Dios tú estás portando? ¿Qué nombre? ¿Con qué nombre tú te estás presentando a tu esposa, tú, a tus hijos, a tu familia, a tu vecindario? ¿Con qué nombre tú te estás presentando? Yo soy Don Ruperto Martínez. ¿Aló? ¿Con ese nombre? Pues de hecho ya la gente le ha otorgado, ¿Cierto? El crédito a ese nombre. Pero Dios,